Expo Santa Rita 2018, Auspician, Sensu Alto Paraná, 10 A.S.A. El flamante presidente electo, don Mario Aldo Benítez, y en su persona a todos los ministros y autoridades presentes, senadores, diputados, el compañero de largas luchas, el gobernador de Alto Paraná, Fernando Schuster Salinas, a todos los concejales departamentales, el gobernador electo de Alto Paraná, Roberto Báezquen, al señor intendente de Santa Rita, César Torres, y en su persona a todos los intendentes de los distritos vecinos, a los representantes de diversos gremios de los sectores productivos, a mis colegas cooperativistas, a los señores expositores, señoras y señores presentes. Desde nuestro sector, manifestar las felicitaciones a los organizadores y expositores de la vigésima sexta edición de la Expo Santa Rita. El nombre de la región y del país es la muestra clara de lo que significa el sector agropecuario en Paraguay. Es una actividad moderna, sustentable, integrada a mercados internacionales, generadora de valor agregado y principal fuente de ingreso de divisas para nuestro país. La soja ha dejado de ser un simple cultivo para convertirse en una cadena productiva mediante la incorporación creciente y sostenida de procesos industriales. Así, las agroindustrias permiten, además, asociar a la soja con otros sectores productivos, como, por ejemplo, la cría de cerdos, que venimos realizando en esta región, generando más valoración. El sector seguirá apostando en el crecimiento de nuestro país con mucho esfuerzo. Pero para ello, necesita contar con un claro y decidido apoyo de las autoridades. Necesitamos que las instituciones públicas sean eficientes y transparentes, que avancemos en la institucionalización para seguir construyendo una imagen de un... Necesitamos seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada, seguridad en el campo. Es imperioso el control de las fuerzas criminales, como, por ejemplo, el denominado EPP. Requerimos de nuestras autoridades que mantengan la línea de impuestos justos a los productores. Entonces, esto permitirá seguir invirtiendo en más tecnología y aumentar y diversificar la producción y manifestamos un no rotundo al gravamen a la exportación de soja en estado natural. Un pedido enfático en el combate del contrabando que tanto mal hace a nuestro país, poniendo en 10 inversiones que solamente podemos realizar. Digo esto atendiendo que nuestra actividad, por su naturaleza, ya es riesgosa, estamos subeditados a condiciones climáticas, internacionales y sumado a... ...por ingreso de producción de contrabando sin ningún tipo de control de calidad y a todos los consumidores y a toda la economía paraguaya. A tiempo de manifestar nuestras necesidades, hacemos un alto en agradecer al gobierno actual por haberse convertido en el gran aliado del productor. Se encuentra realizando importantes obras de infraestructura, caminos de todo tiempo, también a posibilitar el acercamiento y el trabajo coordinado con las diversas instituciones. Es fundamental que este es un trabajo en la construcción de un país que en todos los tiempos fue casi imposible. Pedimos a las nuevas autoridades seguir transitando el modelo de desarrollo que necesitamos seguir invirtiendo en obras, disponer de energía eléctrica estable y continuar con el espacio del diálogo con los actores públicos y privados. A tiempo tengo de manifestar nuestro compromiso firme de seguir invirtiendo en la producción sustentable, diversificada, cumpliendo buenas prácticas de producción agropecuaria, que nos hará más competitivos y eficientes. Y para ir encerrando, señor presidente electo Mario Álvaro Benítez, quisiera pedir a Dios que bendiga a usted y a todo su equipo de gobierno y a todas las demás autoridades que quieren y que trabajan por un Paraguay de bien, para que tengan la suficiente fuerza para poder enfrentar a esos pocos movimientos políticos que en vez de pensar con la cabeza, piensan con el intestino. Fueron las palabras del representante de la UNICOP, el presidente Don Rubén Sos. Señoras y señores, seguimos desarrollando nuestro programa oficial en este solemne acto de inauguración de la vigésimo sexta Expo Santa Rita. Y seguidamente escucharemos palabras del señor gobernador del Alto Paraná, don Fernando Schuster. Muy buenos días a todos. Primeramente, al dueño de casa, apreciado amigo, joven intendente César Landis Torres. Muchísimas gracias ya por la recepción tempranera aquí en el Distrito Santa Rita. Felicita al excelentísimo señor presidente electo Mario Audo Benítez Marito. Mi más cordial saludo y las bienigas a toda la comitiva que te acompaña, también desde la capital, como representante ejecutivo del departamento. Desearle una feliz estadía a cada uno de ustedes también. Un saludo también para todos los parlamentarios, senadores, diputados, senadores reelectos, diputados electos, reelectos también que hoy marcan presencia con nosotros. Al amigo Luis Ribeiro, presidente de esta prestigiosa organización. Mi saludo, mi respeto en su persona. Saludar a todos los expositores y todas las personas que hacen posible de que este evento realmente cada año sea mejor cada vez. Señor Rubén Sos, presidente de la UNICOP, en su persona. Saludar a todos los presidentes de las demás cooperativas, cooperativistas, productores presentes el día de hoy. Se me escapó también un poquito saludar en la persona de César Landis Torres a los intendentes presentes, intendentes municipales, a mis colegas concejales departamentales, quienes fueron mis colegas por más de cuatro años, también que algunos que están presentes, también el saludo y el respeto de cada uno. Y no podemos dejar de saludar a estos bellos jóvenes, niños presentes y a todas las bellas damas también que dan prestigio a este evento. Y quiero hacer uso de palabras y usar ya lo que venía diciendo Landis, adelantarnos un poquito. Estamos algunos días nada más a celebrar un día tan especial que es el Día de las Madres, de las bellas damas luchadoras que nos dieron la luz para que hoy podamos estar aquí. Así es que en la persona de cada una de las madres que están aquí, va el saludo para todas las madres altoparanaenses en especial. Bueno, realmente quiero poder saludar a una persona de que quizás hoy no tenga un cargo político, un cargo, pero de que ha hecho mucho por el país y sí ha hecho mucho por el Alto Paraná, especialmente aquí por Santa Rita, Santa Rosa, Zona Sur y otros distritos más, ya que estamos en un evento 26 años. Yo creo que cabe saludarte y en tu persona porque sé que sos muy allegado al Presidente de la República, mi querido amigo Santi Peña. bienvenido y el saludo y el aplauso de esta gente. El saludo y el aplauso de esta gente, de que realmente te aprecia mucho y te agradece por todo lo que has hecho. Saludo también, muy en especial y le dejé por último para saludar porque es la próxima persona que va a estar en días, semanas, meses, en la administración del departamento más productivo, el departamento que podemos decir hoy que es el principal órgano vital de la economía de la República, el Paraguay y el Alto Paraná, mi amigo Roberto González Váez, que es el nuevo gobernador electo. Bienvenido, aquí en la zona sur el Alto Paraná te recibe también con mucho gusto. Bueno, nada más nuestra presencia es hoy un día de fiesta. Nosotros venimos a reconfirmar, a reafirmar nuestro compromiso con el sector productivo, nuestro compromiso con la gente que labra la grandeza de este querido Paraguay. 26 años, ver a Luis Ribeiro, 26 años de que este, en que se está tornando una exposición ya podemos decirlo adulta, 26 años de progreso, es por eso que Santa Rita tiene hoy el nombre de la ciudad progresista. Y cabe destacar que la Expo Santa Rita no solamente hoy es el cartón postal de Santa Rita ni en la zona sur, pasó a ser el cartón postal del Alto Paraná y hoy por hoy la Expo Santa Rita, mi amigo Luis Ribeiro, te digo también la Andy, pasó a ser el cartón postal de la República al Paraguay. ¿Por qué les digo eso? Todos los acontecimientos, todo lo que hablamos que da con relación a la agricultura mecanizada, todas las novedades tecnológicas que tenemos, el que quiera saber lo nuevo que hay, siempre se da en la Expo Santa Rita. Así es que hoy la Expo Santa Rita ya viene a ser parte de una agenda turística lo que es la República al Paraguay. Como le decíamos nosotros también con nuestra presencia, reafirmar nuestro compromiso. Por eso decirles de que estamos felices en estar aquí en un día muy especial, porque en un acto similar al que estuvimos aquí, en un acto político, donde nos decía Marito y Roberto nos decían que muy pronto volveré, volveremos los dos, pero volveré electo presidente de la República y Roberto gobernador, y ya han cumplido ya su primera promesa. Así es que muchísimas gracias mi querido presidente, querido Roberto, futuro gobernador. Y esto es una señal de compromiso, esto es una señal de compromiso que cuando las personas ya han pasado las elecciones y aquí están, han dejado mucho sus compromisos, porque vemos que Marito va recorriendo el país, Roberto que ya va, vamos conversando por un trabajo de transición que vamos a estar haciendo para entregarle a la gobernación de la mejor manera posible. Así es que Marito, Roberto, de corazón les digo, hago votos para que la administración, tanto la de Roberto como la de Marito, sea mejor de las que estuvimos nosotros haciendo, porque lo que nosotros queremos es un Paraguay mejor, un Alto Paraná mejor para cada uno de los ciudadanos. Así es que para nosotros es más que un gusto, un día de fiesta nada más nos resta felicitar, soy de la zona sur, me siento en casa. Gracias por el cariño de siempre toda la gente y nada más, retribuirle el saludo, desearle éxito, bendiciones. Luis Ribeiro, más una vez, felicitaciones y a tu persona por este gran evento y decirle que aquí cuenta con una persona que siempre va a estar a disposición de cada uno de ustedes en las buenas y en las malas. Así es que muchísimas gracias, éxito, bendiciones, Dios nos bendiga a todos. Estas fueron las palabras del señor gobernador del Alto Paraná, don Fernando Schuster, también destacando la presencia del electo gobernador de nuestro décimo departamento, el doctor Roberto González Weiskel. Estimados presentes, señoras y señores, extendemos cordial y respetuosamente la invitación al excelentísimo señor presidente eléctrica del Paraguay para que haga uso de palabra en el marco de esta gran fiesta del Paraguay que queremos proyectar siempre en el mundo. Así que cordialmente, excelentísimo presidente electo del Paraguay, don Mario A. Benítez, lo invitamos a hacer uso de palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, muy contento de estar en Santa Rita, mi querido César, intendente. Muchas gracias por la invitación. En un día, un poco que pesaje a la bonanza que hace tiempo en el campo, porque estuvimos casi 40 días sin lluvia. El presagio de la gran bonanza que se viene del futuro del Paraguay. Agradecerle al querido amigo intendente, a los organizadores de la Expo Santa Rita. Recuerdo, hemos hecho uno de nuestros cierres de campaña aquí en Santa Rita de la Zona Sur y nos habíamos comprometido porque enfrenta a todo el público, nos impuso el intendente de que teníamos que estar aquí en la Expo Santa Rita. Así que a pesar de la lluvia, arriesgando la vida, mi querido intendente, vinimos a ampliar nuestra palabra acá contigo y con Santa Rita. Y le decía a César, intendente, joven, dirigente, líder de su comunidad y líder de la política paraguaya, que escuchando su mensaje, su discurso, regla y esperanza hacia el futuro del compromiso que tenemos de luchar contra los antivalores que tal vez impiden el mayor y más rápido desarrollo de nuestra nación. Porque muchas veces cuando uno llega a cargos de representación se vuelve conservador y cuando nos volvemos conservador nos volvemos tolerantes hacia los desafíos que tenemos como nación. Sin embargo, hoy le escuché y quiero decir en público lo que le dije en privado, esa indignación que tiene en la búsqueda de una justicia justa, que pueda generar previsibilidad y garantía para la inversión, para la seguridad jurídica que necesita nuestra nación. Y ese mensaje me motiva a renovar ese pedido. Un país sin justicia es un país sin futuro. Para que haya paz en una república tiene que haber justicia. La justicia garantiza la paz de la república. Y desde aquí reitero nuestro enorme compromiso, mi querido César, de respetando la independencia de los poderes, es enviar el mensaje claro de que el Paraguay necesita jueces, necesita fiscales, necesita miembros de la Corte Suprema de Justicia que estén al servicio de la nación paraguaya, del sistema republicano y no subordinados a intereses personales. Y esa es una lucha que no vamos a dejar de nuestro liderazgo hasta que Paraguay tenga una justicia creíble, independiente y al servicio de la gente. Quiero saludarle también al gobernador... A mi querido gobernador, al gobernador electo. También al amigo Roberto González, a disposición. Saludarles a... Bueno, desde aquí veo uno solo. Candidato electo a diputado por el Alto Paraná. Les saludo al compañero Ulises. Allá abajo creo que está César. En nombre de ustedes, a todas las autoridades departamentales. A Rubén, a través de él, al presidente de la UNICOP. Muchas gracias. Y me gustó también, Rubén, tu discurso porque dijiste que uno asumía un compromiso con una identidad, con un partido y con un proyecto que siempre ha defendido la producción y el trabajo en el Paraguay. Y me gusta porque todos tenemos que ser parte y protagonista de la defensa del futuro de nuestra nación. Todos. Tenemos que involucrarnos los políticos, el sector privado, la gente de trabajo. Agradecerle a los... Allá le veo al presidente de la ANDA, en nombre de él, a todos los funcionarios del Ejecutivo Nacional. Saludarle a los senadores, al compañero Santiago Peña. Un gusto encontrarle aquí a mi querido amigo Santiago. Yo no tenía previsto hacer uso de la palabra, pero voy a enviar... Quiero hacer con ustedes algunas reflexiones. Santa Rita es un polo productivo del Paraguay. Acá hay gente de trabajo. El Paraguay necesita fortalecer la cultura del trabajo. Lo que saca adelante a nuestros pueblos... Santa Rita 2018, organizada por Nordeste Negocios Ganaderos. Auspician, Sensu Alto Paraná. Dieza S.A. Expo Santa Rita 2018, auspician, Sensu Alto Paraná. Dieza S.A.